Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy el asesor del vecino que tiene usted al lado de su casa, referente a un problema que tienen ustedes de unos ratones que parece ser que... Bueno, muy buenos días. Soy Paco, mi nombre es Paco. Bueno, pues me dedico a llevar las cuentas del vecino de usted y me ha contado que parece ser que está usted en una situación un poco molesta y que está usted incómodo por problemas que dice usted que le está proporcionando mi cliente. A ver, ¿qué es lo que ocurre? A ver, cuénteme. Pues lo que ocurre es que tengo ratones en casa que vienen de su vivienda. ¿Y eso cómo lo sabe usted, que viene de su vivienda? Porque somos tres vecinos, los que estamos adosados, y los dos vecinos tenemos problemas con ratones que vienen de su vivienda porque su propia inquilina reconoció que tiene ratones en casa. De esta manera usted también es un poquito broncas, ¿eh? Con todos los respetos. Hombre, yo... Sí, sí, sí. A mí me puede llamar broncas con toda la razón del mundo. Correcto. Yo soy... De dos formas soy. O un tío muy tranquilo, si me dejas vivir tranquilo y no te metes conmigo, y lo ha podido comprobar él desde hace cuatro años que pasó toda esta historia. Yo no he vuelto a hablar con él hasta que pasó lo de los ratones, y hasta ahí el único acercamiento que he tenido a él es que el vecino de al lado lo ha denunciado y a mí se me ha citado en el juez por parte de su señoría. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Además está usted en su legalidad y, por supuesto, ha dado usted la cara como correspondiente denunciar... En legalidad no, estoy en la obligación. Está usted en la obligación, sí, pero también está usted en la obligación de comportarse un poquito y de no tampoco estar metiendo el destornillador para picar, porque si le ve a usted que es un hombre, pues bueno, pues también que tiene que estar usted también un poquito, es que está usted un poquito también, toca pelotas, las cosas como son. Totalmente. Pues no, pues entonces tiene usted que suavizarse unos ratoncillos. Mira, soy tan bruto, tan bruto, tan bruto, tan bruto que camino con las piernas arqueadas, porque tengo unos... de grandes. Le voy a decir una cosa. Dígame, a ver, dígame, dígame. Cuando quiera nos vemos y tomamos un café y lo hablamos. Pues tiene usted razón, si es que esta cosa es puerto. Lo que pasa es que yo tengo un carácter también, que lo mismo nos juntamos y a lo mejor por las cosas salen a tortazos. Sin problema ninguno, esto como antaño. Está usted nada más que venga, venga a provocar. Así que me ha cogido mi cliente y dice, llama a este señor y dice que es que está medio salvaje. Digo, bueno, pues tendré que llamarle. Totalmente. Claro, pero si... En todos los aspectos soy un poco salvaje, ¿eh? No, pero si es que no hace falta. Lo que el problema está en que por unos ratoncitos mire usted la que está liando. Ha tenido que ir hasta el juez y todo. Pues mire, ya ve. Joder, qué problemático soy. Usted lo que le hace falta, usted lo que le hace falta... Un buen polvo. Equilicual es lo que le iba a decir. Usted lo que tiene que hacer es bombear mucho más. Tensión sexual. Correcto. Usted tiene tensión sexual, es lo que le tuvo que decir usted al juez. Mire, cuando quiera quedamos y nos la resolvemos. Pues me parece perfecto. Lo que pasa es que se lo digo claramente. Hágame caso de esto. Yo voy a hablar con mi cliente, voy a intentar suavizarlo y tal. Pero si puede usted en estos días bombear un poquito, ya verá cómo se lo va a tomar usted de otra manera. Cuanto antes queremos, antes bombeamos. Correcto. Esa es la palabra. Hay que bombear más en este país. Totalmente. Ese es el eslogan que tenían que tener muchos políticos. ¿Quieres estar tranquilo y quieres confiar en mí? Bombea. Bombea. Y bombeando las cosas van mejor. El corazón, el cuerpo y la alegría que se te pone. Usted tiene que ser de los que chillan. Sí, totalmente. He insonorizado la casa bastante bien, por eso de no molestar a los vecinos. Ay, madre mía, cómo le gusta a usted el humor. Me encanta, me encanta. Le voy a pasar un momentito con uno de los ratones que quiere hablar con usted. Sí, con mi hermana, ¿no? ¡Hermano! Tú debes pensar que la peña es tonta. ¡José Ramón! Cuéntame. Soy Sidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu hermana con todo el cariño. ¿Cómo van esos ratones? ¿Cómo van? Esos ratones van jodidos. Va mejor los dos de bombear. Bueno, un abrazo muy grande. Bueno, un saludo. A Gueiro, ¿eh? Chao. Chao, familia. Adiós, bonita. Chao, 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 ratoncitos. Chao.